hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega américa versus monterrey por la jornada 5 del torneo clausura liga mx 2024 las águilas llegan a este duelo tras empatar sin goles frente a necaxa mientras los rayados vienen de vencer 3 a 1 ante atlético de san luis en su último cotejo américa salió victorioso tras golear 0 a 3 este duelo está programado por el día sábado 3 de febrero a las 9 y 10 de la noche hora de méxico aquel ova cerca de ser fichado por peñarol de acuerdo con la información del periodista argentino cesar luis merlo el atacante de 25 años se convertirá en nuevo refuerzo del histórico peñarol de uruguay cabe señalar que fue especialmente pedido por el entrenador diego aguirre y su contrato será hasta diciembre de este año fiorentina anunció la llegada de andrea velotti como su nuevo jugador a través de sus redes sociales el club le dio la bienvenida al delantero italiano donde reveló que usará el dorsal número 20 cabe resaltar que llega procedente de la roma donde marcó seis goles y brindó dos asistencias en 22 partidos del presente curso si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo